¿Eres amante de los juegos de carrera? Driclord sigue recibiendo nuevo contenido constantemente, y al parecer Evolution Studio no tiene intenciones de dejar de apoyar su juego de carrera. Y este 22 de marzo, Driclord recibirá nuevas expansiones. Una de ellas se llama Fineslim, el cual añadirá seis eventos, cinco trofeos y dos nuevos autos, el Conexed y el Jaguar XJ-220. Por el momento, Evolution Studio no ha compartido el precio de estas expansiones. La buena noticia es que ese mismo día todos los jugadores de Driclord recibirán la moto April RSV4 completamente gratis.